Hola a todas y todos, desde la Isiclase lo que os quiero contar es la prehistoria de unos animales que existieron hace 65 millones de años. Seguro que habéis oído hablar de los dinosaurios. Es más, seguro que habéis visto películas y dibujos animados en los que aparecen. Sin embargo, no todo lo que se dice en esas pelis es absolutamente real. Así que, vamos a conocer cómo eran y cómo vivían los dinosaurios. Lo primero que tenemos que saber es que los dinosaurios y los seres humanos nunca convivieron juntos en nuestro planeta. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 135 millones de años, aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Eran los vertebrados dominantes y en la actualidad se han identificado, gracias a los huesos y los fósiles encontrados, más de 500 especies diferentes. Todos los dinosaurios eran ovípolos, es decir, que se reproducían poniendo huevos, como si fueran gallinas. Pero entre ellos había grandes y grandes diferencias. Algunos eran enormes y otros mucho más pequeños. Y, para que los conozcáis mejor, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los ornitisquios y los saurisquios. Menudos nombres difíciles, ¿eh? A ver quién es capaz de repetirlos. Los ornitisquios tenían las caderas como las de las aves. Eran herbívoros. Es decir, comían solo plantas, que si los lleváis al parque, se comen todas las plantas que hay por ahí por los rosales. Y quizá el más conocido de todos estos dinosaurios sea el triceráptops. Los saurisquios eran los parientes de los cocodrilos y de los lagartos. Dentro de esta especie había carnívoros y herbívoros. En este grupo están los dos dinosaurios más famosos. El diplodocus es el preferido de duendísima. Y también está el tiranosaurio, dentro de este grupo de los dinosaurios más famosos. El diplodocus era el más grande de los dinosaurios. Fijaros que en 1907 se encontró en el esqueleto entero de un ejemplar de 27 metros. Y también se han encontrado restos de ejemplares de diplodocus que sobrepasaban los 50 metros. Fijaros lo que os estoy diciendo. Una barbaridad. El tiranosaurio es el depredador más fiero y temible que haya existido en la historia del planeta Tierra. Medía más de 4 metros de altura y más de 12 metros de largo. En su boca tenía nada más y nada menos que 60 puntiagudos y afiladísimos dientes y colmillos. Y además era capaz de correr 65 kilómetros por hora. La verdad es que debía dar muchísimo susto encontrarse con un animal de estos. ¿Cómo es posible que estos animales tan grandes y poderosos desaparecieran de la superficie de la Tierra? Las investigaciones se centran en dos grandes teorías. La primera se basa en el impacto contra la Tierra de un asteroide o de un cometa, que es como si fuera una piedra o una roca muy grande, que llegaba del espacio. La otra teoría sostiene que la causa de la desaparición de estos animales fue debido a un periodo de gran actividad volcánica. La verdad es que todavía no se sabe. Lo que sí sabemos con certeza es que en la actualidad hay muchos animales que están en peligro de extinción. Animales que están a punto de desaparecer y que nosotros, todos nosotros, en especial los niños y las niñas de la easy clase, lo que podéis hacer es ayudarles a sobrevivir, comprando lo que realmente necesitamos, no cosas que no necesitamos, respetando la naturaleza, reciclando, contaminando lo menos posible, porque es imposible no contaminarlo. Si hacemos todo esto, os aseguro que conseguiremos vivir en un planeta mucho más sano y que ningún animal vuelva a tener peligro de desaparecer. Hasta otro momento, amiguitos.